Rata inmunda, animal rastero, escoria de la vida, adeprecio, mal hecho. Rata inmunda, animal rastero, escoria de la vida, adeprecio, mal hecho. Rata inmunda, animal rastero, escoria de la vida, adeprecio, mal hecho. Rata inmunda, animal rastero, escoria de la vida, adeprecio, mal hecho. Rata inmunda, animal rastero, escoria de la vida, adeprecio, mal hecho. Rata inmunda, animal rastero, escoria de la vida.